Y queremos un solo diputado, queremos un solo candidato, queremos un solo candidato. ¡Unidad! 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 Saludos a Don Serra, a Don Serra, a Don Serra, a Don Serra y a Don Serra. Ellos tienen una altísima responsabilidad y un compromiso con este pueblo. ¡Vamos a ponerlo de acuerdo! ¡Vamos a ponerlo de acuerdo y salir con un solo bloque! Tenemos que enfrentar ese gran reto que nos ha puesto el pueblo del municipio sur, el pueblo de Aragua. Y no podemos aplaudarlo. Entonces, desde este momento, empecemos a hacer todo el trabajo y el esfuerzo para integrarnos. Yo estoy seguro que también nos va a ayudar en ese propósito. Nuestro municipio ha sido objeto del abandono y el atraso. Todos hemos padecido, lamentablemente, durante ocho años esa lamentable situación. Ahora, el trabajo de rescate no es fácil. Pero, sobre todo, con este tremendo equipo que se está constituyendo hoy acá en Aragua. Con este gran equipo que se está constituyendo en Bellavista. Con este gran equipo que se está constituyendo en el municipio sur. En el municipio, no cabe duda, que el destino nos hará un buen futuro. Un futuro para nuestros hijos, para nuestros hombres, para nuestra amada, para todos los ciudadanos. Se tienen un Bedford, para nuestros hijos, para nuestros hijos y, por ejemplo, a susebayos, con su cảm le ven deedereen. ¡Gracias!